Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. El día de hoy traemos lo que es la presentación oficial de Shenge, la discípula de Preservador de la Nube o también conocida como la ermitaña sobrehumana. Este personaje se teorizó hace mucho tiempo que era prácticamente Preservador de la Nube, cuando realmente no lo era, pusieron mucho splashar y muchas cosas. El día de hoy, para no hacerme más largo, vamos a presentar a Shenge de acuerdo a la información que nos dan en el foro. También nos van a dar un primer vistazo de un trailer de ella, como siempre. Y al final, pues obviamente les voy a hablar un poquito de ella, qué me parece, qué es lo que recomiendo. Y también voy a responder algunas preguntas que me hicieron algunos suscriptores, algunas personas que llegaron a preguntarme sobre el video de a quién escoger. En este caso nos vamos a enfocar solamente a Shenge y las cosas buenas que nos hablen de ella. Antes de ir al video y antes de terminar esta pequeña introducción, chicos, quiero decirles que una disculpa, el día de ayer no pude hacer el sorteo porque me sentí mal. Ya me levanté un poquito más relajado, ya descansé. Recuerden que el ser streamer no quiere decir que uno no sienta dolor. Recuerden que el cuerpo se cansa, uno pasa problemas y demás. Pero para no hacerle tanto el rollo, descansé el día de ayer y hoy estamos con mucha fuerza. Ojalá en la noche nos sintamos de la misma manera y pues básicamente hagamos el sorteo hoy en la noche a las 10 o 11 de la noche hora México. Por eso estoy avisando en este video, así que vámonos a lo de Shenge para que podamos pues prácticamente ver cómo funciona. Así que vamos para allá. Empecemos con lo principal, chicos, lo que es la presentación general de Shenge. Shenge, la ermitaña sobrehumana, en una parte del texto también nos dice que, y obviamente en el tráiler de la 2.4, nos comentaron que Shenge es un personaje que fue adoptado por, valga ser la redundancia, los adeptus. Los cuales, en este caso, Preservadora de Nubes fue la que le ha guiado para que se vuelva un personaje con, obviamente, visión de crío. Vale, aquí nos presentan de manera en grande a Shenge, es un personaje bastante elegante que podemos ver. Tiene aquí entre los muslos lo que es esta parte de aquí, de la cadera, por así decirlo, descubierto, lo cual la hace muy bella, de por ser un wa waifu. Yo creo que a todos nos gusta el diseño del personaje. Habrá quienes les guste, habrá quienes les guste, no. Es una discípula, como ya dije, de los adeptus, con una mirada perdida. Al haber vivido reclutada en las montañas de Llewes, su carácter es tan frío y distante como el de los adeptus. O sea, básicamente se cree la leche peluda. Vale, información básica del personaje, es un personaje de crío, esto ya lo sabíamos anteriormente. La controlación se llama Krista Doloris, que básicamente creo que es una mujer, algo así, no recuerdo exactamente. Es de arma-lanza, es de afiliación Llewes, es de la ciudad de Llewes. Cumpleaños 10 de marzo, o sea, 6 días después de que yo cumplo años, cumpleaños Shenge. Vos en inglés, Chelsea Cuneve, vos en japonés, Ayako. Aquí nos explica que Shenge es un personaje auxiliar, o sea, no es un DPS. Habrá quienes la hagan DPS, y pues bueno, ya eso depende de cada quien. Es capaz de aumentar el daño crío de todos los miembros del equipo cercano. Es capaz de invocar un espíritu hechizado que le ayuda durante la batalla. Y de utilizar su habilidad elemental para aplicar sobre todos los personajes del equipo el efecto de pluma glacial. Que aumenta el daño crío de todos los personajes cercanos al equipo. También es capaz de utilizar su habilidad definitiva para reducir la resistencia crío y la resistencia física. Ojito con esto. Hay que tener mucho cuidado. Esto es algo que en su momento cuando les dije de elegir el personaje. Yo les decía por lo general que fueran por Shungly y luego por ella. Luego me di cuenta que esta resistencia no la baja con su habilidad, sino la baja con el Ultimate. Recuerden que el Ultimate requiere una recarga de energía y no solamente de tiempo de espera para poder activarse. Con lo cual es un poquito complicado estar bajando resistencias con ella, salvo cuando activamos el Ultimate. Por lo cual no considero que sea tan buena como Shungly. Sigue siendo mucho mejor Shungly. Pero bueno, nos muestran una vista de los materiales para ascenderla. Para aquellos que quieran sacarla, obviamente el signo de interrogación se refiere a la pieza de los nuevos dragones que van a salir. Que ya les mostré en un video anterior, sino aquí les dejo arriba cuáles son esos dragones que van a ser los jefes que van a salir. Si no, ya también aparecieron en el avance de la 2.4, que también se los dejo ahí en las tarjetitas. Por si quieren ver el avance de la 2.4 y vean a los dragones peleando con el viajero. Y también nos muestran, por ejemplo, los materiales que se necesitan para mejorar los talentos del personaje. Obviamente su jefe de mundo va a ser Signora, así que mucho cuidado con esa parte. Vamos al siguiente apartado. Tenemos chicos en pantalla lo que son los ataques de Shege. Tenemos el ataque normal que se llama Perfora Estrellas. Como podemos ver, son 5 ataques que va a hacer. Ahí tenemos 1, 2, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos en pantalla el ataque cargado. El ataque cargado consume una cierta cantidad. Esto es lo normal en los personajes, así que no hay mucho misterio detrás de esto. Ahí tenemos visualmente, repito, lo que es los ataques de Shege. Y parecen bastante sencillos, normales, nada fuera del otro mundo. Vamos a ver sus habilidades, que eso sí realmente nos interesa. Bien chicos, tenemos lo que es el primer talento, que se llama Espíritu Exorcizador. Como podemos ver, tiene dos tipos de ataques. Esto lo tienen todos los personajes, al parecer, bueno, algunos más que otros, y otros a lo mejor no. Pero en el caso de Shege tiene dos maneras de usar la habilidad. Número 1, hacer un ataque normal, que parece un ataque cargado, que es simplemente apretar la E. O hacer un mantenido, así tipo Zhongli, que activa su escudo. Pues en el caso de Shege va a activar como una barrera, no una barrera, sino un círculo en área de hielo. Como podemos ver en la imagen, aquí está haciendo el del área, que es mantenido. Y aquí está haciendo el ataque como un teleport a través del enemigo. Algo similar a lo que hace Rosario al tirarse con ataque cargado. Eso sería el daño normal de la habilidad. Los dos van a hacer daño crío, solamente que uno lo va a hacer en línea recta. Y otro, al parecer, lo va a hacer en área. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? Bueno, al parecer nos habla, aquí en la parte de abajo, nos habla de unas cargas. Bueno, aquí obviamente nos habla del pulsar una vez y mantener pulsado. Nos habla de unas cargas que no se explica bien a qué se refiere. Entonces, lo recomendable para esta habilidad es, como todas las habilidades cargadas de los personajes como Zhongli, como la gatita esta de hielo, que se me olvida su nombre, carajo no me recuerdo su nombre. O Modiona. Pues siempre vienen mejor las cargas en ese sentido. ¿Por qué? Al parecer, aquí en este caso, Shengi va a hacer el mismo efecto de daño para los dos casos. Ya sea, apriete una vez la habilidad o mantenga presionado lo que es la habilidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno va a tardar más y el cooldown va a ser más alto. Obviamente, por ejemplo, si activo la habilidad, pego. Lo típico en estos tipos de personajes, repito, como ejemplo, Zhongli. Supongamos que Zhongli activaba lo que es el pilar y, pues bueno, tarda unos segunditos. Si mantengo pulsado, pues tarda más tiempo. Entonces, lo mismo va a pasar con Shengi. Activo. Si tengo que apretar rápido porque hacer el cambio, pues simplemente activo la de Shengi y ¡pum! Y ya salgo del otro lado, le pego al enemigo y, obviamente, voy a aplicar más daño a esos enemigos. Va a aumentar mi ataque. También, si es cargado, pues obviamente va a hacer más daño. La ventaja del cargado es que va a hacer más daño en área. Y, posteriormente, al hacer más daño en área, pues también me van a durar más los buffos, por así decirlo, más tiempo. Lo que va a durar ese ataque. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, si realmente quiero tener el ataque rápido, pues simplemente hago ataque normal y ¡pum! Le paso el ataque a los otros personajes, ¿ya? El mismo ataque. Si realmente quiero hacer más daño con la E porque me da la facilidad, porque puedo hacerlo, porque Shengi sobrevive un poquito más, pues hago la actividad, el ataque, perdón, cargado. Posteriormente paso a otro personaje, como pudiera ser Ayaka. Esto para mi amigo Cristóbal, que luego está chingando que le gusta el personaje. Pues bueno, le conviene más este ataque, puesto que Ayaka va a tardar más su habilidad, con lo cual va a mantener más tiempo el ataque. Pero si realmente vas a hacer un ataque, por ejemplo, no sé, como tipo Diluc, que vas y lo tiras rápido, pues no tiene caso que mantengas como tal presionado o mantener pulsado el botón. Pero bueno, ya eso dependerá de cada quien. Algo que si bien no dije y lo voy a decir hasta ahorita, es que este daño se transmite a todo el equipo. Aproximadamente, aquí no lo menciona obviamente, yo lo busqué en otra página, menciona que en el nivel 9, 10 aproximadamente, es casi un 80% de daño de ataque incrementado, lo cual es bastante. Si por ejemplo tenemos un ajustado, suponíamos, de 1000 de ataque, pues con un 80% aproximadamente de ese 1000, estaríamos hablando de unos 800 de ataque. O sea, sube bastante el ataque de los personajes que le acompañan. Esto es a todo el equipo o a todos los personajes en multivador que estén cerca de una distancia de ella. Así que ojito con esa parte de la habilidad. Bien chicos, la Ultimate no es tan tan bestia como podríamos decir. Bueno, obviamente, hablando en términos de daño, porque no va a ser su función. Como podemos ver, aquí no hace mucho daño, me supongo que porque obviamente son enemigos pequeños. No va a estar mejorada, no va a tener build. Probablemente estará siendo entre 2000 o 2500, 5000 de daño, probablemente el máximo, supongo, la Shenge. Ahí podemos ver que hace 1900 en el primer golpe, obviamente con todos los personajes primer hit, hace más daño. Lo importante de esta habilidad, chicos, es que aparte del daño extra crío que nos va a dar, esto para hacer la consonancia con otro personaje crío, y además va a bajar la resistencia crío y la resistencia física. ¿En qué cantidad lo va a bajar? Acabo de revisar, paré tantito el video, chicos, obviamente ustedes no lo vieron. Acabo de revisar cuánto es la resistencia que va a bajar, y creo que me acabo de llevar un pequeño sopapo en el sentido. No es que sea mala la personaje, no considero que sea mala, pues tampoco he visto sus constelaciones, pero hasta aquí he leído lo que son sus dos habilidades, y les puedo decir que la resistencia crío y física, porque no vienen separadas, va a bajar cuando mucho a nivel 10. Esto quiere decir que ya esté coronada, es un 15% de resistencia física. Si realmente les interesa el personaje, va a haber que invertirle en esa corona, para que realmente le saquemos el máximo jugo al personaje. Caso contrario, en nivel 9 es un 14% de resistencia que se le va a bajar tanto física como a crío. Si bien las dos resistencias pueden funcionar en un equipo, como por ejemplo Eula, junto con Rosaria, junto con este personaje, van a hacer más daño, etc. No considero que sea una bajada de resistencia tan bestia, al menos en números, como se está viendo, o como lo estoy viendo en la información que nos han provisto, tanto aquí en Genshin Impact como en otras páginas, pues sigue siendo una resistencia que supongo que como es tan baja, se podrá acumular, por ejemplo, con la bajada de resistencia de Eula, junto con un Electro, que sea aproximadamente un 40% de resistencia que se baja física, pues baja un 15%, ya no sería en 40, sino en 55. Ya es algo mayor. Si lo combinamos con otros personajes, por ejemplo, con Zhongli, etc., que baja en resistencia. Si, por ejemplo, lo ponemos con un equipo, Ayaka, Shenke, Kazuha, supongamos, o algún otro Nemo, y ponemos a Benito, ya estamos hablando de un daño mucho más elevado, ¿vale? Si normalmente bajaría Sakarosa, por ejemplo, bajaría 40% con el set de Sombra Emeralda, más un 15%, ya son 55%. Ya estamos hablando de un daño de más o menos la mitad del daño que haría Ayaka sin esa resistencia en general. Repito, no es mucho daño lo que baja sola, pero sigue siendo resistencia que baja, y que a su vez, al bajarla, va a incrementar el daño de los personajes que vayan acompañados de ella. En este caso, la composición que se elija. Siempre y cuando, obviamente, si es de crío o es de físico para bajar esa resistencia, si es de otra, bueno, lo que lógicamente va a bajar nada más esta resistencia y no le va a afectar, por ejemplo, si lo juntamos con un elemento piro, pues no va a bajar la resistencia piro, sino solamente esta. Así que, mucho ojito con eso, chicos. Tenemos un poquito de la historia de Shenge. Recuerden que esta información la pueden leer en el foro de mi joyo. No es necesario que vayan a otros lugares, ya aquí está posteado. Y, pues, obviamente, en este video les voy a hablar un poquito. En resumen, nos habla de que Shenge, pues, por azar es el destino, era parte de una familia de exorcistas y, por azar es el destino, acabó convirtiéndose en discípula de una adeptus. Es decir, me imagino que la votaron, o yo qué sé, a la pobre. Terminó siendo discípula de preservadores de nubes, pero, al cabo, como era tan buena estudiante, terminó ganando el favor o siendo aceptada por los demás adeptus. Esto es el cornic... ¿Cómo se llama el cornicoso? El ciervo y la otra ave, que se parece a preservadores de nubes, cortanubes, cortanubes, cortanubes... No, no recuerdo cómo se llama el otro. Pero, entonces, al final, pues, terminó viviendo con ellos, aprendiendo de ellos y casi se puede decir que, obviamente, es una adeptus, entre comillas, aunque sabemos que no lo es, ¿vale? Sin embargo, ha vivido recluida mucho tiempo en las montañas, con lo cual, ha aprendido a vivir con las bestias y con las aves, por lo cual, pues, no habla mucho como tal. Por eso se puede decir que es como un adeptus. Recuerden que los adeptus sí hablan, pero siempre hablan así de yo soy el más grande del mundo. Bueno, pues, más o menos es la forma de ser de Shenge. Así que vamos a ver qué tal nos la presentan en el juego. Aquí nos dicen que no habla mucho. Vamos a ver qué tanto habla cuando veamos su historia. Es ingenuo asumir que todo el mundo tiene un lugar al que pueda llamar hogar y ya explica lo de las aves y eso. Así que, bueno, eso es lo que es la pequeña historia de Shenge. Si quieren ver más, pues, bueno, aquí en el foro van a encontrar más información. Bien, tenemos la parte de la voz de Shenge o cosas que tiene que comentar ella. Se presenta. Se presenta. La verdad es que es un poquito sad lo que comenta. Ella dice que nació con una maldición, que esta es el desastre, que la orienta al desastre. Los adeptus le dijeron que atara unas cuerdas rojas a su naturaleza violenta. No sé cómo contrasta esto con lo anterior de la historia, puesto que dice que ella es tranquila, que es así y que luego me dice que aquí es como que agresiva. Entonces, no sé qué rollo con esto, ¿vale? Y nos dice que si somos capaces de caminar con ella, pues, bueno, que le demos la mano. Eso me ha enternecido muchísimo. Casi me ganas, casi me ganas por dos segundos. Nos habla de sus modales. Ella no entiende. Ella entiende que cuando surge un conflicto y tiene que resolverlo, lo resuelve de la mejor manera posible que considere ella. Esa ya hace referencia a que si hay que matar a un otro, lo mata y si hay que hablar con alguien, hay que hablar y punto, ¿vale? En ese caso, ella se resuelve todo su problema sin tanto rollo y sin pedir miramientos a nadie. Un dato interesante que ella nos ha hablado es que no sabe por qué la gente dice que la primera nevada del año es un regalo para la vista. Ella comenta que en las montañas, obviamente, donde ella vive todo el tiempo, hay nieve. Así que no entiende qué significa la primera nevada del año. Que si se lo explicamos. Bueno, chicos, para explicar esta parte, aquellos que a lo mejor no lo entiendan o inclusive yo lo voy a describir mal, no lo es lo que me da la interpretación o el cerebro a mí, la primera nevada del año es un regalo para la vista. ¿Qué significa? Bueno, esto significa que acabas de pasar un año nuevo, acabas de dejar un año viejo y vienen nuevos comienzos, con lo cual sale el sol más brillante, la primera nevada se va acabando la nieve, ya van pasando lo que es la primavera, van a salir los nuevos retoños, van a haber cosas nuevas y demás. A eso se refiere. Pasemos al siguiente apartado. Más secretos sobre Schengen, ¿vale? Schengen nos habla que en este caso no tratemos de llamarla un adeptus porque si bien ella fue criada por unos adeptus, no se considera como tal uno. Sí tiene costumbres, sí siente ese apego a los adeptus, pero no es necesario que la llamen como tal, sino ella considera que más bien es una discípula una discípula de los adeptus, ¿vale? Las aficiones de Schengen, pues básicamente nos habla de que la meditación es muy importante y que si nosotros meditamos va a llegar un momento en el cual no vamos a necesitar estar en una postura. Recuerden que para meditar uno tiene que estar en una postura de yin yang, supongo, no sé exactamente cómo funcionará lo de la meditación. Los sabios de la meditación me lo dirán allá abajito en los comentarios y posteriormente nos dice que le gustaría pues llegar a meditar como lo hacen los adeptos, pues estos llegan a meditar inclusive estando de pie. Las comidas que le gustan pues no nos dice exactamente cuál, esto ya lo veremos dentro del juego, pero sí nos da de notar que al parecer la única comida que realmente le ha dejado una conexión cuando ha salido de las montañas y ha ido a Liyue me imagino, pues básicamente es un cuenco un cuenco único cuyo sabor nunca olvidará que es unos fideos que comí en su casa, que comió en su casa. Esto quiere decir cuando todavía me imagino vivía con sus padres que me imagino que en algún momento los conoceremos o nos hablará de más o menos dónde están o algo, ¿vale? Y por último nos hace una pregunta ¿qué prefiere? ¿La luz artificial de la ciudad y los pueblos o el brillo lunar de las montañas? Esto ha sido referencia a quienes han estado yo en mi caso si he logrado estar fuera de la ciudad en un lugar aislado pues en una ranchería por así decirlo y me ha tocado ver el brillo de la luna y es espectacular, ¿vale? La luna inclusive cuando los lugares son muy así llega a dar un brillo como de luz de ciudad inclusive mucho más radiante sin ser tan molesto sin que aunque tú lo mires al cielo no deja de ser espectacular es muy bueno recomiendo si alguno tiene la oportunidad de dormir fuera de su casa obviamente con seguridad pues lo intente y vea la luna un día cómo baja la luna cómo sale como una especie de luz es bastante hermoso ¿vale? De esto es lo que nos habla Shenhe ¿vale? Aquí en sus secretos Bien chicos tenemos lo que es la voz de Shenhe en el cual nos presentan que los artistas muchísimas gracias de aquí a los artistas por hacer la voz de los personajes de Genshin Impan identicamente de cual sea es un trabajo bastante ardo y que hace que el personaje se sienta tan natural en este caso voz en inglés es Chelsea Kowaka así se llama imagino que se llamara la señorita y la voz en japonés es Ayako Kawasumi ¿vale? vamos a escuchar un poquito sobre su audio quiero escucharlo para dar mi opinión así que chicos vamos a ver qué nos tiene preparado cuanto a su voz en inglés vamos a escucharla en inglés y luego en japonés ok vamos a escucharle mi otra voz a ver me recuerda mucho a esta como se llama a la capitana Beido vamos a verla ahora en japonés vale vamos a darle una segunda vale hemos escuchado la voz de Shenge dando con otra ahora creo que nos corresponde ir a ver el trailer del personaje y por último la build así que chicos si van a buscando una build del personaje al final de este video les voy a dejar recuerden que siempre pongo una línea de tiempo para estos videos y ahí pueden checar los apartados que realmente les interesen vamos para allá bien chicos vamos a ver el trailer de Shenge y vamos a reaccionar a él vale a ver que nos muestran ah un segundito un segundito que luego se me olvida esto y no lo exacto no lo pongo en español y luego ustedes me reclaman que no lo pongo en español así que vamos a ponerlo en español y ya está listo vamos a regresarlo venga lol que hermosa lol me gustó no, no me enamores por favor que no puedo traerte esa era de chiquita ella no, no lo pongo en español uno te ha dicho antes no seas complacente las ropas están se usan incluso mientras duermas sí sí maestro rest child no need to train today ah por eso son las que carga ella en en los aretes y ah vale o sea lo protegen la protegen uff que guapa loco me enamoro de ella no y no tengo pronto para sacarla no que puto uff papua con esa tremenda delantera al viajero traveler we offer so many tasty dishes we're sure to get cloud retainers attention right if she still doesn't want to meet us then um maybe we can take all the food back ah míralo o sea o sea que ya nos conocía digo no había salido el personaje pero cuando fuimos a dejar en la misión del de para poder hablar con ella en una de las misiones de historia de Liyue que nos piden hacer comida al parecer nos encontramos a después de dejar la comida nos encontramos con shenge interesante bueno que me ha parecido me parece espectacular vale chico la presentación de shenge de niña es dios vale esta parte de dios con esa me enamoro ahora si hablamos del personaje pues bueno también me gusta pero bueno no va a salir así que no sale otra cosa vamos a la siguiente apartado bien chicos para aquellos que se estén preguntando cuáles son o cuál es la build del personaje obviamente lo voy a hacer de manera más personal cuando salga el personaje les voy a traer un vídeo de la build de cómo se debe armar pero de manera rápida ya les digo que la la lanza de Val es la mejor arma que le puede venir de ahí tenemos lo que es el arma de recarga de energía la skyward de ahí tenemos la lítica al parecer la lítica también va a funcionar muy bien con ella de catch la captura también va a funcionar bien y por último si no tenemos ninguna de ella pues la favonius lands en cuanto al artefacto recomendado podemos usar ya sea el set completo perdón el set completo de nobleza en este caso nos dice que pueden ser dos piezas de nobleza y dos piezas del set de nómada o también podemos sustituirlo por dos piezas de gladiador y dos piezas de reminiscencia esto para que obtenga un 36% de ataque cuál de las dos me conviene si hacen esta pregunta rápida el primer set está basado para aumentar el daño del ultimate habría que ver dónde se tiene que poner más el daño en shenke recuerden que shenke si bien el ultimate baja resistencia y lo que queremos es que se mantenga más tiempo obviamente al mantenerse más tiempo lo mejor sería o si solamente nos vamos a enfocar a usar el ultimate para potenciar a otro personaje como por ejemplo por la cerebra pues si conviene usar el blizzard o el nobleza en este caso ya sea cuatro piezas de nobleza o dos y dos para el blizzard que en este caso sería el nómada y dos de nobleza en caso de que por ejemplo como en el caso de ayaka yo considero bueno pues depende de cada quien considero que en el caso de ayaka como lo que realmente nos interesa es fortalecer como tal el ataque máximo de ayaka pues bueno habría que ver si la habilidad supongo que tomará todo el ataque de shenge o algún porcentaje no recuerdo exactamente esto ya lo veré revisar cuando salga el personaje bien supongo que por eso le ponen en esta build de aquí arriba le ponen puro ataque es que ese ataque va a incrementar el ataque de shenge y le va a pasar ese ataque al otro personaje con lo cual va a incrementar recuerden aproximadamente si la tenemos a perdón si la tenemos coronada va a ser un 80% aproximadamente de daño de ataque con lo cual es bastante ataque vale como se tiene que armar el personaje pluma de ataque obviamente flor de vida reloj de ataque copa de crío y corona de crítica al rey de estado de daño crítico o de problema crítico esto ya depende de la lanza y la composición que usted vaya a usar o los artefactos que tenga vale la mejor composición para para shenge va a ser shenge ayaka como dps esto ya lo había comentado kokomi que para el ser kokomi va a meter muy bien el agua esto para mi amigo cristóbal que pues básicamente ya se lo había comentado y kazuha para cuando venga en su rerun posiblemente en la 2.5 se está hablando de esto no sabemos todavía si va a venir vale en el caso de que tengan a shengen y no tengan a los otros personajes mencionados pueden usar a shangling bárbara y amber en este caso el soporte cambiaría por bennet en vez de amber pero bueno esto ya depende de cada quien y pueden ser otro tipo de composiciones pero la premium o la mejor composición que nos mencionan aquí hasta el día de hoy salvo que salga ya el personaje y ya se empiecen a hacer test y lo que tú quieras pues entonces aparecerán otro tipo de composiciones pero por ahorita van a ser shenge ayaka kokomi y kazuha siendo los sub dps o personajes que aporten daño a ayaka van a ser shenge y kazuha y siendo ayaka el dps de ese equipo con lo cual cristobal tú tienes creo dos de tres así que bueno tienes dos te falta shenge que la vas a sacar y posiblemente kazuha que si viene en su rerón pues lo consiga pues ya vas a estar bastante bien armado para esto así que chicos eso es la build de shenge conclusión del personaje chicos vale la pena tirar por shenge si realmente tienes esa composición que te acabo de decir vale la pena tirar por shenge esa página que les acabo de mostrar games with creo que se llama game with game with punto net esa página siempre me ha ayudado a bueno últimamente la he usado y me ha ayudado a armar a muchos personajes y me da mucha idea para pasar el abismo y de hecho pasé el abismo con parte de ella en parte de mis suscriptores uno de mis suscriptores no recuerdo quien me dijo que usara el bational al final terminé usándolo y me salió 10 de 10 así que chicos esta página me ha ayudado a orientar a otras personas para armarle sus equipos así que no creo que estén en un error me imagino que ellos tienen acceso a la beta o algo así con lo cual pueden sacar todos estos detalles así que chicos desde aquí les digo muchas gracias por haber visto el video no se les olvide el día de hoy cuando vean este video suscríbanse a miembros del canal porque vamos a estar sorteando 50 dólares ya sea que usted sea jugador de Genshin Impact o en su caso si es jugador o simplemente se suscribió perdón se volvió miembro para obtener los 50 dólares recuerden que aquellos que se suscriban y no sean jugadores de Genshin Impact o no sean contantes del canal y solamente se suscribieron por esto no se les va a dar los 50 dólares de golpe se les va a dar 25 y dependiendo si siguen en el canal todo el tiempo al menos ese mes o ese transcurso pues obviamente que se cumpla el mes de su suscripción se les darán los otros 25 dólares aquellos que por ejemplo si ya son miembros del canal aquellos que son suscriptores del canal que ya sé que todo el tiempo llegan a eso si no tienen ningún problema se les voy a dar los 50 dólares de golpe el día de hoy a quien se lo gane siempre y cuando sea miembro del canal así que chicos y además también se van a sortear dos bendiciones esto es para cualquier persona que juegue Genshin Impact ya sea que lo juegue o no si no lo juegan pues obviamente hay que tener también cuenta Paypal para que yo les transfiera el dinero por ahí si no tienen cuenta Paypal no se preocupen aquellos que sean jugadores de Genshin se lo cambio en un porcentaje del mismo valor a protogemas o se lo compro como usted quiera se lo incluyo dentro de su cuenta de Genshin Impact nada más me la tendría que pasar por Discord en vivo se los voy a entregar así que chicos muchísimas gracias por haber visto el video yo soy Mir no más sin antes despedirme no me voy sin antes despedirme y decirles muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí salen a su princesa echen muchas ganas y nos vemos el próximo año bye y y y y Gracias por ver el video.